Y salimos a casa Aún Digo ese ensorcerá Que vamos todos pa' ir En trap Como la disco y yo Todo el mundo sabe quién llegó Oh, rapido La que también hay que ser pegado Que sabe quién es Oh, llegamos a la tiza Tú sabes que todo está encendido Yo soy Salud Con el más powerful O'Kiss T. Ampial Y los invito este próximo 29 de junio A mi concierto en Electric Brixton No se lo pueden perder Un show de altura Por primera vez en Londres Farruko The most powerful O'Kiss Los invito Solo con una mirada Me enredo Te voy a dar de oro Castigo Hoy, hoy Hola Verba Como Tú Te amas Te amas Soy un titerito 24-7 Un fileteo de Jordan Por más que te adieta Mi bolsillo en gonda A las dos AM En la carta se reporta Tengo un flow Por eso no me soporta 24-7 Fui loteo de Jordan Por más que te adieta Mi bolsillo en gonda